Más de una década de lucha. Autoridades del municipio, autoridades regionales que se activen. Amarrados, se están amarrados de una forma terrible. Esta tarde lo trasladamos al centro psiquiátrico. Recibimos aproximadamente a las seis y media de la mañana una llamada de parte de la comunidad. Para alimentar esos animalitos. Jonathan Palacios, secuestrado y torturado por el Estado venezolano. Esto porque nos va a simplificar un poquito el tema de la laboral alimento de rescate. Un lugar donde se encuentran más de 500 animalitos. Tenemos animales que han sido rescatados en situación crítica. Un proyecto que se ha hecho en el municipio como iniciativa a nivel estadal. Es muy doloroso para un proyecto que trae 10 años de instrucción de esfuerzo. Que la alcaldía del municipio de Bolívar maneja los residuos en el municipio. Exigimos justicia. Liberen a Jonathan. Liberen a Jonathan. Liberen a Jonathan. Liberen a Jonathan. Gracias.